Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esto que se llama Aponte de Ambiente. Mi nombre es César Ramírez y en el video de hoy vamos a hablar acerca de qué son los ODS y cómo influyen en nuestra vida diaria. Bienvenidos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS son los objetivos mundiales planteados por la ONU y sus estados miembros para ser cumplidos a 2030 y se centran en los ejes como la protección del planeta y la paz, entre otros, para equiparar los tres componentes del desarrollo, de los cuales ya hablamos en otro video que les dejaré en las tarjetas y la descripción. Como premisa principal está el postulado de no dejar atrás a nadie, lo que compromete a impulsar el avance de los países con menores niveles de prosperidad y que esto se vea reflejado en todo el planeta. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo es el organismo que coordina en los 170 países suscritos al acuerdo la implementación de los objetivos que requieren participación de todos los actores de la sociedad para conseguirlos. No es una responsabilidad exclusiva de los gobiernos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible surgieron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de Río de Janeiro en 2012, con el propósito de generar objetivos mundiales centrados en los tres componentes del desarrollo. Los ODS reemplazan a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, planteados en el 2000 en la Asamblea de las Naciones Unidas en Nueva York, y que hasta el año 2015 impulsaron logros en áreas como el agua y saneamiento ambiental, los niveles básicos de salud en materia de maternidad, primera infancia y otras enfermedades como el VIH, SIDA y la tuberculosis, y la lucha contra el analfabetismo. Los 17 ODS están conformados por 169 metas y 231 indicadores, que tienen diversos componentes, entre ellos los principios que los direccionan, tales como su carácter de universalidad, que quiere decir que serán aplicables en todas las poblaciones. También son transformadores, ya que deben generar cambios en los modelos de las tres dimensiones del desarrollo que se vean reflejados en los derechos humanos y las condiciones de dignidad de la población. Otro aspecto es que los ODS deben ser civilizatorios, llevando a los países a sistemas de igualdad y equidad de los ciudadanos sin sesgos discriminatorios de ninguna índole. Esto constituye a los ODS como una herramienta de planificación para los estados en el mediano y largo plazo y que deben ser monitoreada y evaluada. Los ODS están enmarcados en cinco grupos generales que son personas, planeta, prosperidad, paz y asociaciones. A continuación enumeraré cada uno de los objetivos. Fin a la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura. Reducir las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.